Un saludo para el 25 Encuentro Mexicano de Solidaridad con Cuba. Ante todo, agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras experiencias desde el Ministerio de Salud Pública, específicamente desde el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos y agradecer por todo lo que hacen todos los días en ese movimiento tan hermoso de solidaridad con nuestro pueblo. Bueno, si vamos a hablar del enfrentamiento de Cuba a la COVID-19, del sistema de salud específicamente, no podemos dejar de referirnos a que existe como país un plan nacional de enfrentamiento a la COVID que pasa por la voluntad política del gobierno de la República que ha tenido a bien desde que se anunció en China, se anunciaron en China los primeros casos, nos comenzamos a preparar por la posibilidad de que esto se fuera extendiendo al resto de los países y por supuesto desde los primeros meses del año 2020 se fue organizando a nivel de país un grupo de atención a este problema donde participaron todos los organismos de la Administración Central del Estado y todos los sectores para buscar las maneras de enfrentarnos y buscar cuáles resultados tendríamos a disposición para poder enfrentar desde el sistema de salud la pandemia. Nosotros como sistema de salud, como Ministerio de Salud Pública, tuvimos también nuestro plan, nuestros grupos de trabajo donde específicamente nosotros nos mantuvimos vinculados en el grupo de la ciencia, pero realmente los componentes, el modelo con que ha trabajado el país ha tenido un desglose mucho mayor y ha tenido áreas de trabajo que abarcan todas las áreas del Ministerio de Salud Pública y del Sistema Nacional de Salud. Pero siempre es importante plantear que parte de un plan nacional del país organizado en función de enfrentar algo que en aquel momento todavía no se hablaba ni de pandemia ni se había entrado ninguno de los casos al país. Fue entonces el 11 de marzo, coincidentemente, el día en que se declara la pandemia, es el día en que casualmente en Cuba se diagnostican los primeros casos y a partir de ese momento ya se había venido trabajando en el enfrentamiento y se contaba incluso ya con una primera versión de un protocolo de actuación para el enfrentamiento a la pandemia por parte del Ministerio de Salud Pública. De cualquier manera, es importante explicar que nos concentramos y creamos, organizamos, en la práctica fue surgiendo también porque todo no estuvo perfecto desde el inicio y logramos tener un modelo de atención y de enfrentamiento a la pandemia que tiene un componente de gestión epidemiológica, un componente de las acciones de aseguramiento y de organización de los servicios de salud que tiene un área preventiva y un área de la atención médica específicamente y un componente de la participación de la ciencia y sus resultados en el enfrentamiento. Entonces, con esos tres componentes y con ejes transversales a esos tres componentes dados por todo el aseguramiento material y recursos que era necesario tener para enfrentarlo, teniendo en cuenta que somos un país subdesarrollado, con un bloqueo de muchos años y teniendo en cuenta todas esas cosas, tuvimos que también organizar un área de aseguramiento y un área que verticaliza todo y transversaliza todos los procesos que es de capacitación y de preparación para algo nuevo que estaba surgiendo, que se pintaba como un gran desafío y que ha sido un gran desafío sanitario al que todos hemos tenido que enfrentarnos y demostrar todas las potencialidades que se tienen y también las insuficiencias a las que hemos enfrentado para lograr los mejores resultados posibles porque aún cuando los indicadores no sean los más desfavorables, siempre el fallecimiento, la enfermedad, la gravedad, la criticidad de una persona realmente es para nosotros muy importante. Por tanto, en ese modelo de atención, en el caso de la gestión epidemiológica, entonces se hizo una organización de todo el sistema donde desde la atención primaria de salud se organiza la pesquisa activa, la búsqueda activa de casos a partir de la identificación de riesgos, a partir de la entrada de viajeros a diferentes lugares, se empezaron con procesos de aislamiento esa primera etapa donde pensábamos que habíamos tenido una gran incidencia, una gran mortalidad que no tiene comparación con lo que se está viviendo ahora en el país y en el mundo en general porque ha tenido un comportamiento, hemos tenido un comportamiento de incidencia que se parece a lo que ha ido pasando en el mundo con la adecuación de las medidas que se han ido tomando pero siempre en la atención primaria con una pesquisa activa, con una búsqueda activa de los casos a partir de todo el sistema de salud, nuestro sistema de salud tiene una organización que ha favorecido que realmente sea de esa manera porque desde la atención primaria con los médicos que están a nivel de la comunidad, que tienen el control de todas las familias que viven en el área que atienden a partir de eso, de esa organización del sistema nos permitió que todos los recursos humanos fueran en búsqueda de esos casos y que se fueran aislando de la comunidad aquellos casos sospechosos, aquellos casos positivos y eso nos ayudó a lograr un control inicial de todas las pandemias una vez que se encontraban los casos, ¿cuál era entonces desde el punto de vista epidemiológico las acciones más importantes a realizar? el control de los focos, desinfectar los lugares es decir, hacer un grupo de controles a nivel del lugar donde estaba ocurriendo o donde estaba apareciendo el caso de manera de contribuir a cortar la transmisión y de esa manera en un primer momento se lograron muy buenos resultados los viajeros que iban entrando se les realizaba una vigilancia en centros de aislamiento se montó una infraestructura que garantizó que desde el punto de vista epidemiológico se lograra un buen control y de esta forma tampoco podemos decir que eso fue solo a nivel de la atención primaria, eso abarcó a todos los sectores dentro del propio sistema de salud y las acciones intersectoriales porque como había dicho al principio todo esto parte de un plan nacional donde todos los organismos de la administración central del Estado y todos los sectores de la sociedad se incorporaron pues de esta manera en la atención primaria también se incorporaron otros sectores y otras organizaciones que existen a nivel de las comunidades que nos ayudaron a hacer todo el trabajo de pesquisa, de enfrentamiento también a la pandemia y por tanto todo esto llevó a una gran participación comunitaria que hoy todavía se mantiene en el enfrentamiento a la COVID el segundo componente que se ha trabajado en el país para el enfrentamiento a la COVID es la organización de los servicios que tiene como él había dicho un abordaje desde lo preventivo en los servicios de nivel secundario y después un seguimiento que vuelve a nivel terciario nosotros lo hemos dibujado, si lo fuéramos a dibujar en un esquema lo dibujamos como una escalera donde vamos subiendo al nivel de atención hasta el nivel terciario y después vuelve a la comunidad donde se atiende la recuperación de las personas que enfermaron y de las personas que tuvieron mayores secuelas por supuesto con un acompañamiento de las diferentes instituciones a nivel secundario y terciario de atención para el seguimiento más especializado de aquellas personas que así lo requirieron entonces se crearon capacidades desde el punto de vista de diagnóstico es importante señalar que como parte del enfrentamiento a la COVID que en definitiva ha sido un desafío muy grande de una crisis sanitaria que Cuba no ha escapado de esta crisis sanitaria y de recursos que hemos tenido que enfrentar sin embargo también han pasado cosas que nos han fortalecido como por ejemplo en la red diagnóstica habíamos contado con laboratorios de muy alto nivel a nivel de la capital nada más y hoy podemos decir que en todos los territorios del país contamos con laboratorios para el diagnóstico de la enfermedad y eso nos ha permitido ampliar toda una capacidad de diagnóstico de este tipo de diagnóstico de biología celular y molecular que realmente se ha venido a convertir en una fortaleza en medio de las dificultades, en medio de toda esta crisis también logramos fortalecer el sistema y la capacidad diagnóstica pero también se desarrollaron capacidades humanas de recursos tecnológicos y todo un sistema organizativo que nos ha permitido actuar con más celeridad en este sentido se logró tener un protocolo de actuación un protocolo de actuación que tiene una característica fundamental que como se sabe, los que conocemos de cómo se manejan los protocolos las guías de práctica de la vida del sector sanitario sabemos que son por lo general los protocolos tienen un carácter institucional son aquellas guías que utilizamos a partir de guía general aplicamos en cada una de nuestras instituciones protocolos específicos adecuados a nuestras condiciones el protocolo nacional de actuación para enfrentar la COVID-19 en Cuba ha tenido la característica que ha sido único en el país que ha sido dirigido desde la dirección del Ministerio de Salud Pública por nuestros mejores especialistas que están agrupados en colectivos donde se hacen discusiones de acuerdo al comportamiento que ha tenido en las terapias intensivas en las salas de medicina en los servicios de pediatría es decir, que hemos creado grupos de trabajo dentro del Ministerio de Salud Pública que dieron como resultado a partir de la incorporación de resultados de la ciencia cuyos aspectos vamos a abordar más adelante pero que también fue muy importante en la conformación del protocolo porque fue, como era un problema de salud nuevo como estábamos enfrentando una problemática que nunca antes que no tiene precedentes desde la manera de comportarse a las características de la enfermedad que se habla de una enfermedad que con los daños previos de las enfermedades crónicas por los malos hábitos por todo lo que sabemos que implica el daño vascular que implican las enfermedades crónicas que padecen nuestras nuestras poblaciones pues realmente esa interacción del virus ha llevado a tener un grupo de secuelas y a tener un comportamiento diferente de acuerdo a aquellas personas que han tenido mayores comorbilidades mayores afectaciones desde el punto de vista vascular y eso ha hecho que que sea diferente que sea un reto para los sistemas de salud y nuestro protocolo a partir de ir introduciendo nuevos resultados que se iban proponiendo más lo que ya se conocía porque al final es una enfermedad respiratoria aguda pues en función de eso se fueron estudiando se fueron incorporando resultados nuevos se fueron discutiendo entonces a partir de toda la construcción científica que se ha venido generando durante todo este año de trabajo hoy contamos con un protocolo que ha pasado por seis versiones ya tiene una sexta versión y que ha ido enriqueciéndose cada vez más en la medida que se ha ido aplicando por tanto ha sido un protocolo en investigación que sigue creciendo que sigue enriqueciéndose pero que realmente ha sido el resultado del trabajo colegiado de todas las áreas del Ministerio de Salud Pública en las acciones preventivas además de todo lo que ya se viene trabajando con los programas de infecciones respiratorias que el país contaba con esos programas se fueron enriqueciendo se fueron trabajando a partir de ir identificando y de ir estudiando los resultados del enfrentamiento a la pandemia pues se fueron encontrando se fueron viendo resultados que se podían aplicar cómo perfeccionar todas las acciones preventivas y por supuesto lo más importante se fueron encontrando los grupos más vulnerables los grupos de mayor riesgo y entonces dirigir las acciones preventivas a aquellos grupos de mayor riesgo también ha sido de las cosas que ha caracterizado el componente de atención de los servicios sanitarios eso nos ha llevado incluso que en el propio protocolo se ha ido transitando en la clasificación a los pacientes de acuerdo al comportamiento de la mortalidad y de la letalidad de la enfermedad y hemos logrado ir acorralando en aquellos grupos de mayor riesgo las atenciones más especializadas la vigilancia más intensiva tanto a nivel de los hospitales como a nivel de la atención primaria cuáles son las acciones necesarias para que realmente estas personas corran menos riesgo de llegar a una gravedad y de llegar a fallecer por tanto eso nos ha servido la organización del protocolo la incorporación de resultados de la ciencia nos ha permitido tener un protocolo que cada vez se ha ido robusteciendo más y hoy cuando vemos al final los indicadores en el comportamiento de la pandemia al país en sentido general podemos hablar que hubo una incidencia que pensábamos que era muy alta al inicio en la primera parte del 2020 por allá por el mes de abril donde la mortalidad estuvo muy alta llegó a estar en más de cuatro y sin embargo ahora tenemos incidencias que no tienen precedentes en estos momentos nosotros estamos enfrentando un tercer momento de enfrentamiento de la epidemia donde la incidencia ha crecido muchísimo no obstante la mortalidad la letalidad se ha mantenido baja es necesario señalar que ya en el país como en el resto de los países han entrado nuevas cepas estamos enfrentando el mismo fenómeno que el resto de los países eso nos incrementa la letalidad por lo que todos ya conocemos de que estas nuevas cepas también tienen un comportamiento diferente pero realmente no hemos vuelto a tener los resultados de letalidad que tuvimos al inicio porque en la medida que se fue introduciendo el protocolo en la medida que se fue implementando el protocolo de actuación con todos estos resultados a los cuales nos vamos a referir más adelante porque forma parte del componente de la ciencia con el que el país ha podido contar para el enfrentamiento de la epidemia nos ha ayudado a tener un protocolo que ha permitido que independientemente de la alta incidencia la letalidad de la enfermedad no sea el gran problema para nosotros y bueno de este componente entonces sería que muy importante hacer alusión a que también han existido desde el inicio por ejemplo los centros de aislamiento que existieron en la primera etapa hubo un momento en que por la situación económica del país por supuesto y el crecimiento de la incidencia no era posible tener a las personas en centros de aislamiento y se ha pasado en diferentes etapas al aislamiento domiciliario eso también llevó a que con la entrada de viajeros procedentes del exterior y el aislamiento que ya no era a nivel de centros donde había un mayor control sobre las personas sino a nivel domiciliario por supuesto eso unido a que ha sido el comportamiento que ha ocurrido a nivel global pues realmente en este momento la incidencia es alta aunque ya les repito que los indicadores de letalidad no tan altos aunque llama la atención que hay una tendencia al aumento porque independientemente del aumento de la incidencia que lleva por supuesto porque los grupos vulnerables que están sometidos a la interacción con el virus pues son mayores hay un mayor riesgo de que haya una alta letalidad hay una tendencia al incremento y eso también se une a la presencia de nuevas cepas que hoy están en estudio en Franco Estudio en el país pero que ya se conoce que existen y es algo que se domina públicamente entonces a partir de toda esta estratificación a partir de toda esta organización también hay que hablar de un componente no menos importante y es al que queremos hacer alusión de un poquito más profundamente y es el que tiene que ver con la participación de los componentes de ciencia e innovación tecnológica en el enfrentamiento a la COVID viene a ser un componente un componente que es que articula con el componente de los servicios médicos porque desde el inicio se empezaron a identificar aquellos resultados de la ciencia y la innovación tecnológica que estaban disponibles en el país que podían ser útiles para el enfrentamiento de enfermedades respiratorias como era el caso de este síndrome respiratorio que provocaba o que provoca este virus y realmente contábamos por ejemplo el surfacen que es un un surfactante un agente surfactante pulmonar que se usa en la insuficiencia respiratoria aguda para aquellos pacientes que ya llegaron llegaron al estado crítico con una necesidad de asistencia ventilatoria y realmente los interferones fueron de los primeros productos que entraron en el cuadro en el protocolo de atención y se fueron organizando las maneras de enfrentar con los resultados de la ciencia desde el inicio pero también como estaba la búsqueda de regulaciones del uso de productos que están en desarrollo pues se comenzaron a usar por ejemplo en la en la en la en la fase en que esta enfermedad se tornaba más grave se empezaron a usar productos antiinflamatorios en la en el área preventiva se empezaron a usar productos inmunomoduladores que algunos pasaron por la etapa de ensayos clínicos y otros que ya estaban en uso se adecuaron para el momento se comenzaron a probar dando buen resultado es el caso de la biomodulina la biomodulina T que es un producto que produce una de las empresas de la industria biotecnológica cubana que realmente nos ha dado muy buen resultado en el área preventiva sobre todo en la tercera edad y realmente el uso por ejemplo de este producto en los hogares de ancianos en los lugares de residencia permanente de estos grupos de riesgo hizo que nosotros tengamos un control de esas de esas instituciones y en esas instituciones nosotros no hemos tenido grandes problemas ha habido algún que otro lugar donde por la entrada de alguna persona del exterior con una infección se ha generado un brote pero no hemos tenido ningún problema y hemos podido controlar el problema y las infecciones respiratorias incluso han disminuido la mortalidad por infecciones respiratorias en estas instituciones por el uso de estos productos que no son específicos para la COVID pero que ayudan a la respuesta inmune de estas personas mayores de 60 años los interferones el 6GB2020 que es un producto hecho por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que es un producto que ha estado en desarrollo en enfrentamiento como inmunomodulador también es decir que hay un grupo de resultados que nos han permitido en el área preventiva jugar un papel pero en el área del enfrentamiento al paciente grave el paciente que va está entrando en una etapa de gravedad donde sabemos que las tormentas de citoquina es uno de los principales problemas pues estos productos que es el llamado Husbin Sao que fue el 6GB258 y el Itorizumac que es un anticuerpo monoclonal fueron dos medicamentos que en aquel momento su uso estaba en desarrollo para otras entidades estaban en ensayos clínicos y realmente se proponen al comité que se organiza a nivel del ministerio el comité de innovación que es una estructura para la discusión de estos resultados y realmente se propone en primer lugar desde el punto de vista con un respaldo regulatorio de uso emergente de un uso de emergencia que es una modalidad de uso que está respaldada que aprobado por un comité de ética como está establecido y comenzó a hacerse su uso y vimos que empezamos a tener resultados después se amplió el uso autorizo de uso expandido de estos productos hasta que hoy ya están en el uso dentro del protocolo con los autorizos de uso de emergencia que emitió la autoridad reguladora y están en ensayos clínicos para su posterior registro y uso en este tipo de problemas de salud pero que realmente han tenido un impacto muy importante en el paso de un paciente o el posible paso de un paciente del estado de cuidado del estado de grave del estado crítico y a fallecer y hemos visto que realmente los estudios que hemos realizado de estos productos que mientras más lo hemos adelantado en el tiempo en los pacientes que tienen un alto riesgo de agravar y de fallecer hemos visto que eso ha dado un impacto muy positivo en los indicadores de letalidad de la enfermedad entonces realmente ha habido una participación muy activa del componente científico del componente de ciencia innovación tecnológica para el enfrentamiento y entonces es así como a partir de la estructura que se crea como parte del grupo de las ciencias que es un grupo de trabajo que se llama comité de innovación donde todos estos proyectos donde todas estas soluciones donde todos estos resultados que se han tenido por la industria y que se han puesto a disposición del sistema de salud para el enfrentamiento a la COVID ahí se aprueban todos estos productos la autoridad reguladora forma parte de ese grupo nosotros como centro nacional coordinador de ensayos clínicos participamos que se llevan discusiones más técnicas entre la autoridad reguladora el promotor los investigadores y nosotros y se realiza una primera revisión y aproximación al proyecto ya sea de determinado estudio que sea un ensayo clínico o sea una intervención porque si se trata de un producto que ya está registrado todo dependiendo del estado regulatorio del producto entonces a partir de esa estructura eso no fue diferente para los candidatos vacunales porque desde que se empezó a trabajar esto primero se empezaron a trabajar productos inmunomoduladores a los que ya nos hemos referido los interferones para el uso como antiviral también con su componente inmunomodulador los productos para los pacientes más graves y realmente en medio de todo esto se realiza también el mundo trabajó así como se conoce y se comienzan a trabajar los posibles candidatos vacunales que afortunadamente podemos decir que contamos con cinco candidatos vacunales todos pasaron por esa primera evaluación por esa primera discusión técnica con la autoridad reguladora siempre atendiendo a todas recomendaciones de regulaciones que desde el punto de vista también internacional se habían hecho o se están haciendo constantemente para independientemente de la necesidad que tenemos de que sea rápido de que dé una respuesta emergente porque el problema del que estamos hablando es un problema muy serio es un problema en el que realmente ha costado muchas vidas pues realmente pero que no lo podemos dejar de hacer desde el punto de vista ético y regulatorio como está establecido por eso se han creado estructuras en el país que han permitido una dinámica de trabajo diferente que nos han enseñado maneras diferentes de actuar y de hacer en función del enfrentamiento a la pandemia pero sin dejar de tener en cuenta que desde el punto de vista ético regulatorio y metodológico se debe mantener el mismo rigor entonces es por eso que la estructura del comité de innovación la persistencia de todas las reuniones técnicas y los espacios de discusión con la autoridad reguladora con los investigadores el papel de los comités de ética de investigación no menos importante porque en todo esto está la seguridad de los sujetos que han formado parte de estas investigaciones y de los pacientes que tenemos en los servicios requiriendo de estos productos y de estos resultados pues todo eso se ha tenido en cuenta por los comités de ética y se han creado comités de ética para la atención de determinado para el seguimiento y aprobación de determinados estudios cuando son multicéntricos pero cuando son unicéntricos disculpen pero cuando se incorpora un grupo superior de centros en la participación de estos estudios como en el propio caso de las vacunas cuando ya pasaron a fase 2 y las que tenemos en fase 3 se crearon los comités de ética centralizados que también ha sido una recomendación internacional para poder optimizar los esfuerzos y para poder darle seguimiento a todas estas investigaciones entonces se ha ido asegurando desde el punto de vista de los recursos que se necesitan del respaldo regulatorio ético que se necesita del respaldo metodológico y por supuesto de la participación de la industria con los productos con todo un expediente regulatorio que es necesario por el control de la calidad de los productos por todo lo que exige la autoridad reguladora que tiene que cumplirse entonces de esta manera nosotros comenzamos con Soberana Soberana tiene como se conoce ya tres candidatos un candidato que es Soberana 01 que pasó por su fase 1 de estudio clínico que estamos preparando ya se está trabajando en la organización y la concepción de un fase 2 en una provincia diferente a la capital del país donde se están desarrollando un grupo muy importante de ensayos con el resto de los candidatos y también en el resto del país como se conoce ahora lo vamos a explicar un poquito más detalladamente pero Soberana 01 fue el primer el primer candidato que hoy ya pasa a un fase 2 que es un candidato que requirió más de un ensayo clínico fase 1 porque en la medida que se fueron desarrollando los ensayos y se fueron mirando las experiencias internacionales pues se llegaron a tener cinco formulaciones que se fueron estudiando y en este momento ya el promotor está listo para presentar la solicitud de autorizo a una fase 2 con el candidato con las formulaciones dentro del candidato que considera que debe ir a la fase 2 el Soberana 02 que fue el segundo de los candidatos vacunales pues una vacuna conjugada con el toxoide tetánico y que realmente todas nuestras vacunas es con el RBD con una proteína del virus como es ampliamente conocida pero bueno todos contienen lo que tienen bases la base tecnológica la plataforma sobre las cuales están montadas estas vacunas son plataformas ampliamente usadas en la experiencia de producción de vacunas que tiene el país y realmente estos candidatos tienen diferentes plataformas de acuerdo a la experiencia de los promotores de los dos principales promotores que han estado trabajando candidatos vacunales y realmente este segundo candidato ha ido avanzando un poco más rápido en sus estudios y hoy afortunadamente tenemos un fase 3 un estudio clínico se hizo un fase 1 se hizo un ensayo clínico fase 2 y se ha se cuenta hoy ya con un ensayo clínico fase 3 que está en una etapa bastante avanzada y que realmente los resultados que vamos teniendo están acordes a lo que se había previsto en este momento y realmente hay que esperar por supuesto el resultado nosotros no podemos hablar de uso masivo de vacunas hasta que no tengamos una autorización de la autoridad reguladora pero hay un avance bastante importante en este en este candidato donde como se ha hecho en otros lugares a la par de este estudio clínico fase 3 se han hecho ensayos clínicos estudios clínicos de intervención que han ido acompañando evaluando cortes de riesgo de enfrentamiento al virus que específicamente los trabajadores de la salud se han ido llevando a la par estos estudios de intervención que también contribuyen a incrementar la data para la evaluación de la eficacia de este de este candidato eso por la parte entonces en función de la de la del enfrentamiento también de la vacunación de los pacientes de los pacientes convalescientes aparece en una de las formulaciones que se había contado para el soberana 1 aparece un candidato que se usa para la estimulación para la vacunación del convalesciente y en un primer fase 1 aparece entonces el quinto candidato vacunar que es el soberana plus que era una de las formulaciones que se tenía para como parte de soberana 1 y que hoy se ha convertido en un candidato independiente porque se ha visto que para el paciente convalesciente tiene resultados muy satisfactorios y hoy ya este es un ensayo clínico fase 2 que se comenzó la semana anterior y que realmente bueno va avanzando de acuerdo a lo previsto todavía es muy temprano para hablar de resultados de ese ensayo pero si es un candidato que está participando en una tercera dosis en el soberanado y que realmente está ayudando es decir es una opción más que tenemos dentro de nuestros candidatos vacunales en sentido general y en el caso del centro de ingeniería genética y biotecnología porque estos candidatos soberanas como se conoce son del instituto FILE de vacunas que tienen una amplia experiencia de producción de vacunas en el país en el caso del centro de ingeniería genética y biotecnología un centro muy prestigioso con muchos años de experiencia en el desarrollo de la industria biotecnológica cubana pues tenemos los candidatos de Manvisa y Aldala Manvisa es un candidato que terminó su fase 1 que ahora tiene un nuevo estudio que está en planificación que en los próximos días cuando ocurra como corresponde la autorización de autoridades reguladoras comenzará un nuevo estudio con este candidato vacunal y Aldala como se conoce que es un candidato muy importante que ha tenido muy buen avance que ya hoy está en fase 3 en su tercera dosis ese es un candidato que tiene un ciclo de un ciclo corto de vacunación de 0, 14 y 28 días y ya estamos en la tercera dosis en este ensayo clínico fase 3 que va marchando muy bien ambos ensayos clínicos fase 3 han sido evaluados por la autoridad reguladora recientemente con muy buenos resultados por lo que podemos decir que están marchando de acuerdo a lo previsto con un respaldo ético y regulatorio como está establecido por tanto nosotros pensamos que en un tiempo prudencial no podemos hablar exactamente de fechas exactas porque todo depende de los resultados y de la evaluación que haga de esos resultados la autoridad reguladora nosotros pudiéramos estar hablando de un autorizo de uso de emergencia o de un registro de productos que hoy de acuerdo a los resultados de seguridad que hemos tenido de acuerdo a lo que han ido dando en estas primeras fases de estudio realmente nosotros pensamos poder tener un buen resultado para nuestra población que es conocido cuál es la voluntad política de nuestro país y de cómo ha sido el enfrentamiento a la epidemia en sentido general pues realmente nosotros pensamos que en la medida que dispongamos de una disponibilidad productiva y por supuesto en primer lugar de la autorización de la autoridad reguladora pudiéramos estar hablando de grandes coberturas vacunales que es muy importante decir que estas vacunas cualquiera de ellas en sus diseños en las maneras de enfrentarse estamos apostando porque impacten en la enfermedad porque nos lleven a que aunque las personas se enfermen lo hagan de una manera asintomática o con una sintomatología leve y por lo menos lograr controlar la mortalidad aunque se sabe que cuando se logran grandes coberturas pues pudiéramos también y de hecho debe ser así que se impacte en la incidencia y eso es lo que esperamos nosotros hoy estamos enfrentando una situación complicada desde el punto de vista de incidencia porque así se está comportando también en el mundo pero realmente pensamos que con el esfuerzo que se está haciendo a nivel de país con el esfuerzo que se está haciendo a nivel del sistema de salud y de todas las instituciones de los profesionales de los científicos de todos en sentido general yo creo que en Cuba no ha habido ningún sector de la sociedad que no esté participando en el enfrentamiento a la COVID y que no esté dando una respuesta como corresponde y esos son los acontecimientos de los últimos días son testigos de cuál es la respuesta de la población cubana a todo esto y realmente pensamos que los resultados siempre vamos a estar inconformes siempre vamos a querer más siempre vamos a querer que no fallezca nadie pero realmente la vida es otra cosa sabemos que las diferentes cepas los factores de riesgo la vulnerabilidad también el comportamiento de algunas poblaciones porque nada es perfecto tenemos lugares donde sabemos que el aislamiento no se cumple como debe cumplirse hay cosas que son parte de la vida cotidiana de cualquier país y nosotros no estamos exentos de ellos y por tanto pensamos que en la medida del esfuerzo que se ha hecho por parte del Estado y del gobierno cubano y del sistema de salud nosotros no contamos con un mal resultado en sentido general pero realmente los desafíos que vienen por delante son fuertes los pronósticos que tenemos de la incidencia de acuerdo al comportamiento actual realmente son como se está comportando en el mundo no son favorables pero también hemos visto ya en los últimos días resultados de países que han enfrentado vacunación y realmente se ven resultados en la medida que las coberturas vacunales comienzan a aumentar pues empieza a controlarse un poco al menos la mortalidad y la letalidad y eso realmente es lo que nosotros estamos esperando y estamos apostando con estos cinco candidatos vacunales es muy importante es ético y es correcto decir que nosotros lo estamos haciendo de acuerdo a lo que está estipulado por tanto que nuestra autoridad reguladora con los resultados que los promotores y los centros que están participando que estamos participando en estos ensayos se le presenten a la autoridad así será la respuesta y esperamos que en próxima semana podamos tener ya respuestas de acuerdo a estos resultados que se van presentando y podamos contar en pocos meses en pocas semanas con la presencia de ya el resultado de una de estas vacunas que nos pueda permitir la inmunización de la población y que el comportamiento entonces y la respuesta sea diferente yo creo que en sentido general todas estas flexibilizaciones que se han hecho en la manera de actuar de las autorizaciones para el uso de determinados productos todo lo que sea adecuado al sistema de salud y todo lo que se ha hecho en función del enfrentamiento a la COVID en Cuba es nada más que resultado de lo que a lo largo de todos los años de historia de nuestro país la dirección del país ha tenido en cuenta por la prioridad que le ha dado al sistema de salud a la salud de la población al sector de la ciencia lo que representa la ciencia para el desarrollo del país y hoy lo que está haciendo la ciencia y lo que está haciendo el sistema de salud es precisamente dando la respuesta que merece el país en función de la prioridad que siempre se le dio entonces es eso lo que estamos haciendo es eso lo que vamos a seguir construyendo y vamos a seguir enfrentando cualquier desafío que se presente en este sentido porque sabemos que las mutaciones hay muchas cosas que todavía nos faltan por enfrentar y realmente seguiremos investigando seguiremos dando las respuestas necesarias seguiremos adecuando nuestros sistemas de trabajo en función de eso pero también confiamos en que los resultados son favorables y que vamos a dar la respuesta también que el pueblo necesita para el control de este problema de salud que ha sido un gran desafío para la ciencia y para los sistemas sanitarios en Cuba y en el mundo para la ciencia para la ciencia y para la ciencia y para la ciencia Gracias.